Hola familia Sena, el día de hoy les traigo una preparación de un arroz al wok o un arroz oriental utilizando simplemente ingredientes que tenemos al alcance de nuestras manos, en nuestra nevera, en nuestra despensa espero lo disfruten, todos bienvenidos y muy invitados a que se animen y se arriesguen a realizar esta preparación junto a sus familias, para que lo utilicen el día de la madre, con sus mamitas, con sus esposas entonces vamos a dar inicio a nuestra preparación Bueno, ya tenemos nuestro mise en place elaborado, con nuestro prealistamiento aquí podemos observar la tortilla de huevo, hicimos la tortilla, la picamos en cubitos también y verifiquemos que no nos hace falta absolutamente nada, para poder iniciar a nuestra preparación sin que se nos presente algún tipo de inconveniente, o que nos hizo falta alguna cosa de último momento entonces es importante, como les repito, verificar que todo esté listo, para que iniciemos el momento de la cocción Bueno, ya que tenemos todo listo, vamos a iniciar con nuestra preparación yo en esta oportunidad lo voy a hacer en un wok, ustedes lo pueden hacer en una olla, en un sartén hondo vamos a poner fuego alto pues estos recipientes, este tipo de sartén, perdón es muy bueno para este tipo de preparaciones, pero si no lo tenemos, pues no hay ningún inconveniente que vamos a hacer primero, vamos a esperar que sobre temperatura, preferiblemente que empecemos a notar que está humeando, vamos a incorporar aceite, siempre por los bordes y posterior a esto, vamos a poner nuestra proteína entre los ingredientes opcionales, hablo también de cerdo, de res entonces pues simplemente es hacer el mismo proceso aquí ya podemos percibir, muy levemente, que ya está arrojando un poquito de humo con mucho cuidado, agregamos aceite, ¿por qué? porque lo agrego desde las paredes del sartén porque permite que el aceite cuando llegue a la parte del fondo, esté totalmente caliente por eso se dieron cuenta, tan pronto puse el pollo, comienza ese proceso de sellado entonces aquí utilizamos todos los sentidos, incluyendo el oído que nos va a indicar, si no estuve sazonando, indica que le falta aceite y es momento de agregar un poco más con ayuda de una espátula vamos a remover y vamos a hacer el proceso de sellado bueno, aquí podemos ver cómo va nuestro pollo, nuestro jamón bueno, una vez nuestro pollo ya tomado coloración vamos a reservarlo junto con el jamón aquí vamos a incorporar nuevamente un poco más de aceite y vamos a comenzar con los trotes, con los terminados o con la raíz extina ¡Gracias! 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 Así van nuestros salteados en estos momentos así van los pollo, nuestro jamón y ya vamos a continuar incorporando el talabacín y las demás cebollas Listo, en este momento ya nuestros vegetales también cocidos vamos a incorporar una parte de la zanahoria una parte de la tortilla vamos a remover un poco como suena vamos a incorporar nuestra proteína si lo desean también pueden incorporar cocineta cualquier otro tipo de carne sugerida dentro de las secciones en este momento vamos a incorporar un poco de salsa soya a nuestros vegetales removemos vamos a agregarla a gusto con mucho cuidado porque es muy posible algunas clases de soya sean demasiado saladas y no queremos que se nos sale nuestro arroz vamos a proceder agregar un poquito de salsa china inmediatamente ese sonido se hace al agregar líquidos vamos a agregar arroz bueno aquí como podemos apreciar ya está caliente escuchamos el sonido un arroz frito y vamos a proceder a emplatar si le queremos dar un poco más de color vamos a poner un poquito de la tortilla que habíamos elaborado previamente para la producción vamos a agregar pimentón recuerda que les había sugerido agregarlo en agua con hiel porque porque nos va a hacer unas figuras unos aritos va a mantener su frescura y también nos va a hacer un crunch y podemos finalizar en este caso que yo tengo sésamo o anjo y negro pero si tienen de pronto un poquito de perejil lo pueden utilizar y eso es todo esa ha sido la preparación por el día de hoy espero les haya gustado vamos a hacer aquí un acercamiento final del plato miren esos colores es una invitación muy especial a que lo preparen a todas las mamitas el próximo domingo 31 de mayo chau